...hasta Bagua. Ahí está nuestro compañero Cleber Montesa, que nos va a dar todos los detalles y la actualización de la información a esta hora de la mañana. Cleber, buen día. Hola, buenos días, Cleber. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. 5.50 de la mañana. Queremos la actualización de la información desde esta parte del país. Muy buenos días. Desde el distrito de Aramango, provincia de Bagua, región de Amazonas, le saluda el doctor Nilde Rubio Lozano, alcalde del distrito de Aramango. Marilín. Estamos con el alcalde, entonces. Ok, vamos a... ...para salir a través de estos medios. Sí, alcalde. Aquí, nosotros sabemos, el día de ayer, 28 de noviembre del 2021, ahora 5 de la mañana con 52 minutos, se sucedió un fuerte movimiento telúrico de 7.5 en la escala de Andalicia. Sabemos que se acudió a nuestro país y especialmente a nuestra región de Amazonas. Sí. Pero se sintió fuertemente también acá en el proyecto de Aramango, como es de su conocimiento. Ahí éramos recorridos juntamente con Defensa Civil y con el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Aramango, para hacer el reconocimiento y el inventario de todas las familias damnificadas, de todas las pérdidas físicas que han tenido en los diferentes caceríos, centros poblados, comunidades nativas que tenemos acá en el distrito de Aramango. Alcalde, ahí quisiéramos detenernos porque usted ha señalado un punto que es importante y que ayer era el Salón de Aquiles en el intento de seguir ayudándolos. Y es la falta de conexión entre una comunidad y otra para tener un reporte más real. A esta hora de la mañana, ¿cuántas serían, según el cálculo que usted ha hecho, según el recorrido, cuántas serían las familias damnificadas? Y si ya por lo menos ha llegado el gobierno con ayuda. Sí, Aramango es un distrito de los segundos, distrito de la provincia, uno de los seis de la provincia de Oagua. Ahora, haciendo el recorrido el día de ayer, justamente como le digo con todas las autoridades y el equipo técnico de la Municipalidad de Aramango, encabezado con defensa civil, obviamente, ¿no? Tenemos diferentes pérdidas, tenemos diferentes afectaciones, pero el centro poblado que ha tenido más afectaciones es un centro poblado en la parte alta de porvenir de Aramango. Ahí hemos estado el día de ayer viendo, bueno, se ha hecho un inventario. Ahí encontramos, pues, más de 50 familias afectadas. Tenemos más de 20 habitaciones inhabitables. Tenemos cinco casas destruidas, obviamente, ¿no? Bueno, ayer en las horas de la tarde también le dimos cuenta que también su servicio de agua y desagüe en ese momento ya no estaba funcionando, porque tenemos diferentes grietas que se ha hundido la tierra, y por causa de eso estamos nosotros sospechando que seguramente en alguna parte el sistema de la tubería debe estar destruida. Pero como ya nos ganó el tiempo, no pudimos identificar cuál sería la causa principal, o en qué parte o en qué lugar estarían, pues, estas redes de tubería afectadas. Por eso, hoy día, desde la mañana, nosotros estamos identificando, iremos con un grupo de la Municipalidad Distrital de Aramango, obviamente con el equipo de defensa, para ver y identificar, porque no podemos, o no podemos, no puede estar esta gente, pues, sin los servicios básicos. Por supuesto. Y justamente, ¿cómo se encuentran las vías de acceso, de comunicación, las carreteras, las pistas, y también otras formas de comunicación, las llamadas, el internet, que es muy importante para los niños, porque se encuentran todavía en clases? Sí, justamente, ustedes, bueno, le cuento un poco del distrito de Aramango, con respecto a las vías de comunicación, nuestras carreteras, algunas de ellas carreteras se encuentran, obviamente, bloqueadas, por los deslizamientos de tierra que ha habido, pero en el transcurso de estos días, o a partir de hoy día, tenemos con la maquinaria, tenemos que actuar con la poca maquinaria que tiene el distrito de Aramango, que no está en muy buenas condiciones para poder apoyar a la población. Y con respecto a las vías de comunicación, Aramango, pues, es bilingüe, tenemos tanto 11 comunidades nativas y tenemos también la parte de mestijos. Entonces, en estas comunidades nativas, nosotros no tenemos cobertura. Y en algunos de los cacheríos, que también no tenemos cobertura, justamente hubiera sido, ¿no?, salir directamente desde por venir de Aramango, donde mayormente haya sido afectado con nuestra población. Tenemos ahí una antena de Vittel, lamentablemente funciona con panel solar. No tenemos energía, pero creo que estoy seguro que tenemos las autoridades y con el apoyo de ustedes para que llegue la energía aquí, no tengamos problemas para poder comunicarnos ante una emergencia, ante un sismo como este, que ha sido, pues, o que se ha sentido a nivel acá de la región muy fuerte, ¿no? Alcalde, sin agua, sin fluido eléctrico, con las vías obstruidas, tenemos que preguntarle cómo están los centros de salud también, que es súper importante, no solo para atender la emergencia, sino porque seguimos haciéndole frente al COVID. Sí, justamente en los establecimientos de salud, ¿hasta dónde se ha podido identificar? Por el momento sí tienen, sí tienen fluido eléctrico. Lo único solamente en el centro poblado de Porvenir, como le vuelvo a repetir, ahí donde se ha sentido más fuerte o hemos tenido mayor, pues, familias afectadas. Justamente como le vuelvo a repetir el día de ayer, en la tarde, ya lo vimos con la sorpresa, o la población decía que ya no tenían agua. Entonces, como ya era tarde, ya no podíamos intervenir. Pero desde hoy temprano nosotros tenemos que intervenir y brindar el apoyo a aquellas familias, a aquellos jóvenes, niños, que hoy no cuentan con agua y desagüe, ¿no? Alcalde, ¿se está coordinando con el gobierno regional y central la ayuda que se pueda necesitar, ya sea por parte del Ejecutivo o de repente de empresas privadas y personas solidarias que querramos ayudar también a los damnificados? Sí, justamente el día de hoy hemos estado coordinando también con el gobierno central, con unas amistades que voluntariamente, con el gobierno regional, para sumarse todos y hacer una sola fuerza y llegar a esas familias que hoy lo necesitan más que nunca, especialmente en Porvenir de Aramango, porque también contamos con otras familias que han sido afectadas, pero en menor cantidad. También estamos en el mismo distrito de acá de Aramango, en el centro poblado de El Muyo, La Libertad, el centro poblado de Cuchomberos, también en el centro poblado de Numparque y así en otros caqueríos que han sufrido también. Y se ha sentido muy fuerte ese sismo de gran magnitud que ha sucedido fuertemente, creo, todo nuestro país y especialmente en nuestra región de Amazonas y aquí en nuestro distrito de Aramango, provincia de Bagua, región de Amazonas. Bueno, esperemos que sí, que se agilice. Aún son horas difíciles intentando tener reportes, intentando acercarnos a la situación más real, pero lo importante es el llamado que usted está haciendo, alcalde, para que se pueda trabajar de inmediato por todas aquellas familias que ahora han quedado en la nada. Y esperemos que se haga. Nosotros vamos a estar súper pendientes de esta situación. Muchas gracias por la comunicación, alcalde. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Sí, yo quiero cerrar y agradecer profundamente a toda la población de nuestro distrito de Aramango y a todas las familias planificadas que hoy lo necesitan más que nunca, tomar la calma. Sé que la ayuda humanitaria está en camino. Y desde aquí también quiero agradecer a nuestro presidente de la República, al profesor Pedro Castillo Terrones, que también se encuentra en nuestra región de Amazonas. Sabemos que la parte del norte, en Condorcanqui, Santa María de Nieva, donde también ha sido, o se ha sentido más fuerte este sismo de gran magnitud. Y desde aquí, una vez más, como le digo, felicitar y especialmente agradecer a usted, por la oportunidad que lo brinda en estos momentos tan difíciles para nuestro distrito de Aramango y creo que también otros distritos de la provincia de Bagua, de la región de Amazonas, diferentes provincias que tenemos en la región de Amazonas, como hemos visto por la red y en los medios de comunicación, cuántas familias han perdido sus casas, cuántas familias no tienen agua, cuántas familias no tienen luz. Y hoy, más que nunca, el acceso, pues, difícil para llegar a algunas comunidades por los diferentes deslizamientos, derrumbes que ha habido en esos lugares. Muchísimas gracias. Gracias a Dios que estamos con vida. Y desde aquí yo les pido a toda mi población del distrito de Aramango que se mantengan, pues, que tengan paciencia y calma. Lo bueno que no hemos tenido pérdidas humanas acá porque ya, ahí sí, lamentablemente, no podemos volver a esas personas. Exacto. No lo ha podido decir mejor, alcalde Rubio, le agradecemos muchísimo la comunicación y aquí reiterar justamente ese llamado que usted hace, ¿no?, a la calma, a la tranquilidad. Por eso es que tenemos que participar en los simulacros y bien lo señalabas también, Claudia, porque los simulacros no solamente nos enseñan qué cosas es lo que debemos hacer y qué no hacer en caso de un sismo, también nos ayudan a templar el carácter, a desarrollar justamente esa calma, esa tranquilidad que necesitamos para no vernos afectados. Una persona falleció, sí, producto de un infarto porque le ganó el miedo, lamentablemente, uno no puede controlar el miedo, pero sí puede entrenarse y para eso sirven estos simulacros y los sismos nos recuerdan cuán vulnerables somos y qué aspectos de nuestra vida es realmente importante, ¿no? En este caso, el acceso a la vivienda, a la salud, el agua, que nuestras carreteras se encuentren en buen estado, que nuestras autoridades sepan responder de manera oportuna. Eso es lo que tenemos que exigirle a las autoridades y a ver si nuestros políticos en este momento reaccionan y se ponen justamente a la altura de la situación y finalmente van a apoyar, ¿no?, como se debe a todos los ciudadanos que se han visto afectados por este terremoto. Yo quisiera cerrar porque el COEN, valgan verdades, con los recursos, con la dificultad que tienen para actualizar la información, han emitido un último reporte que da cuenta de la situación. 12 heridos, 2.202 afectados, 639 damnificados, 295 de ellos en Amazonas, 24 en Loreto, 143 en San Martín y 170 en Cajamarca, 110 viviendas inhabitables, 6 colegios afectados, un centro de salud destruido y 32 afectados. Más adelante vamos a estar, por supuesto, haciendo el seguimiento de lo que el COEN vaya emitiendo. paciencia, porque bien lo ha señalado el alcalde, el tema de la conexión de un lugar y otro dificulta también a que la información vaya llegando. Lo cierto es que hay presencia en el lugar de la autoridad y esperemos que sea una presencia no solo reactiva, una presencia que pueda finalmente ayudar a cada una de las víctimas en este momento. Mil gracias al alcalde Nider Rubio por la información a las 6.2 de la mañana desde Aramango.